Gracias. ¿No irá a ver ni la pastor? Me lo han encargado personalmente. ¿Seguro? Sí, está vetada. Sí, la última vez estaba vetada y vino. Mierda. ¿A ti no te había comprado yo un reloj? Sí, pero a mí pero un juego de la play. ¡Cago en la leche! Tomás, nos están esperando. ¡Tío, tío, tío! ¡El informe! ¡Que no me llames así! ¡El informe! ¿Estás seguro? Sí. Vamos, Tomás, que nos conocemos. Está todo bien. Realmente tengo ya ganas de quitarme. Solo digo que si no lo ves claro, podemos cancelarlo. ¿Cancelar? ¿Pero qué te pasa? Solo digo que es un paso muy importante y una vez dado no hay más atrás. Joder, pero es lo que queríamos, ¿no? Sí. ¿Cómo estoy? Vamos. Buenas tardes a todos y a todas. En primer lugar les quería dar las gracias por su asistencia y agradecerles sobre todo que estén aquí, siendo conscientes de que se les ha avisado con muy poco tiempo. ¿Vale? Muchas gracias. Bueno, pues vamos a comenzar la rueda de prensa. Por favor, digan el nombre y apellidos y a continuación en el medio del que vienen y formulen su pregunta. Muchas gracias. Adelante, por favor. Laura Sánchez, anuncias el bloque. ¿Qué piensa usted sobre la contaminación existente en Madrid y qué hará usted para eliminarla cuando sea presidente? Yo he sido parte del equipo que negoció los acuerdos de Kioto y actualmente los acuerdos de París. Entonces, para mí, como comprenderán, esto es un tema que manejo perfectamente. Yo creo que solamente hay una persona en el mundo que pueda saber algo más que yo, que sería Al Gore. Por lo demás, les puedo asegurar que mi intención es que en el año… Estamos en el año 2017. ¿Estamos en el año 2017? Vale. Que para el año 2018 estos proyectos se lleven ya a cabo sin tener que esperar al año 2020, que es cuando van a entrar en el mejor. Adelante. Sí, Nicolás Zambrano para Informativos TC. ¿Qué tiene que decir sobre los recientes rumores de corrupción dentro de su partido? Lo que hay que hacer es coger a esas personas y ponerlas a disposición de la justicia. Y que sea la justicia la que se encargue de decir si ahí hay algún comportamiento penal o no. Formule su pregunta. Permite preguntarle, ¿qué tiene que decir usted acerca de que, estando tan próximo a las elecciones, a varios miembros de su consejería, precisamente de sus miembros más cercanos, hayan sido imputados por casos de corrupción y usted haya quedado completamente libre? A ver, en un partido político siempre puede haber manzanas podridas, ¿no? Pero no se puede juzgar a un partido por casos aislados. Son casos aislados. Entonces, esos casos lo que hay que hacer es ponerlo en conocimiento de la justicia y que sea la justicia la que decida. Sí, pero estamos hablando de sus segundos y terceros al mando de su propia consejería. Soy Eloís Almendro y me gustaría saber qué titulación tienen sus principales asesores, aparte de ser familiares o modelos. Que solamente tiene que entrar en la página, ver los currículos de mis asesores y ver que son todos licenciados universitarios y que todos tienen máster. O sea, es que no sé de dónde lo he sacado, la verdad. Adelante. Pablo Jiménez, para Noticias 25. Francisco Lozano, de Totora Televisión. Carlos Esuna, de La Gaceta. Por favor, por allí, sí. Yo soy un firme defensor del transporte público, de la bicicleta y, si es mejor en todo caso, andando. Sí, adelante. Adelante, por favor. Tienes la palabra. Adelante, por favor. Por favor. Por allí, sí. Por allí. Tú. Adelante, allí al final. Adelante. Silvia Galán, para Radio Amar. ¿Qué concepto tiene para usted la familia? Considero que la familia tiene que ser el pilar fundamental sobre el que se sostenta la sociedad. Usted sabe que yo tengo una mujer y un hijo, a lo que, para mí, es lo más importante que hay en esta vida y a los que me dedico con la profesión. Entonces, ¿cambiaría la política por la familia? No le quepa la misma duda. De hecho, mi idea es presentar un proyecto a la sociedad española para formar una nueva familia entre todos. Y que los pilares que formen esta nueva relación sean la honestidad, la lealtad y la fidelidad. Ser leal con los electores, ser fiel también y honesto con todo el mundo. Muy bien. Gracias. No hay... Damos por finalizada la rueda de prensa, si no hay más preguntas. La última pregunta. Adelante, por favor. No hace falta que me presente, ¿verdad? Hoy he ido a la pescadería. Y tú dirás, ¿y qué? Pues que curra. ¿Tú la conoces? Me ha preguntado si quería la merluza para dos o para tres. Y no he sabido qué contestar. Porque llevo semanas poniendo tres platos en la mesa. Diciendo, bueno, cuando vengas se lo comerá. ¿Y sabes qué es lo que me pasa? Que al día siguiente me toca tirarlo. ¿Y cuánto llevamos así? Porque es que yo ya ni lo sé. Yo creo que tu hijo ya ni te conoce. Así que fíjate tú la tontería. Que vaya curra y me pregunte si quiero la merluza para dos o para tres. Y de repente he hecho clic. ¿Para cuánta gente la quiero? Y he dicho, pues voy ahí y se lo pregunto. Así que venga. Tú que tienes respuestas para todo. Dímelo. ¿Para cuánta gente compro yo la merluza? No sé. ¿Para cuántos? Me temo que con esto no voy a poder ayudarte. ¿Para cuántos? ¿Para cuatro? ¿Para cuántos? Gracias.